Mi abuela se llamaba el violín ¿Qué me pediste de noche vos? Se lo fallieron, mira El es de un barrio muy humilde Sentado afuera, él lo recibe Vas amargado y no sonríes Macho Luján, él lo consigue Sea madre vieja o solterona Macho Luján no las perdona Muy respetuoso en las piropias Y entre los changos ya te odian Macho Luján te hace llamar Macho Luján te nombra ya El barrio argentino es tu lugar Y todo el pueblo canta ya Macho Luján ya tengo sed Échate un vino Sin podes tu vida triste El de ayer desaparece hoy con tu sed Macho Luján ¡Esa! ¡Eh, macho Luján! ¡Deja pasar una! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta! ¡Picarón el viejito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Muy humilde Sentado afuera Él lo recibe Vas amargado Y no sonríes Macho Luján Él lo consigue Sea madre vieja O solterona Macho Luján No las perdona Muy respetuoso En la piropia Y entre los changos Ya te odia Macho Luján Te hace llamar Macho Luján Te nombra ya Padre en ti no es tu lugar Y todo el pueblo canta ya Macho Luján Ya tengo set Échate un vino Si podés tu vida triste Del ayer Desaparece hoy con tu ser Macho Luján Macho Luján Gracias hermano ¿Te gustó? Que feliz